Muy buenas tardes, aquí estamos un lunes más, hoy un día súper súper especial, porque es un día reivindicativo a tope. Es el Día Internacional contra el Cambio Climático, y bueno, de momento para celebrarlo tenemos una invitada también muy 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 especial, que bueno, Serena, preséntate tú mismo, porfa. Bueno, pues nada, encantada, soy Serena y vengo desde un grupo de jóvenes que tenemos aquí en la comarca, en Alborache, y que se llama Caja de Pandora, así que si nos queréis seguir en Instagram, arroba Caja de Pandora Alborache. Muchas gracias. Qué chulo, nada más el nombre ya... Sí, pero en este Caja de Pandora, a ver si se lia parda, o sea que mola. Y Serena, ¿a qué os dedicáis más o menos? A ver, más o menos nos dedicamos a hacer actividades sobre todo para la gente joven del pueblo y de la zona, porque empezamos por el tema de que a los jóvenes, más o menos acerca de mi edad, que son entre los 13 a los 20 años, no suelen hacer actividades. Y pues decidimos yo y un grupo de amigos y decimos, pues venga, los hacemos nosotros, ya que nadie las hace por nosotros, podemos hacerlas nosotros para el resto de los demás. Y así empezó, surgió la idea. Todo fue a partir de una reunión que nos pidió por sorpresa Mari Carmen de la Mancomunidad, la técnica de juventud, que supongo que es muy famosa aquí en la comarca. Sí, la conocemos, la conocemos también, sí. Un saludo. Un saludo, Mari. Te quiero. En fin, y pues ahí empezó la cosa. Y a partir de... Porque, claro, antes de eso ya habíamos hecho algunas actividades como voluntarios para el ayuntamiento, para los críos. Y decimos, pues, Joli, vamos a hacer algo nosotros también, pero ya más por nuestra parte. Y con la ayuda de Mari, con la Mancomunidad, también con otros contactos del ayuntamiento, empezamos a hacer más cosas y empezaron a surgir cosas que más... Sí, ¿no? Puedes hablar sobre los proyectos que lleváis en marcha, ¿no? Y los que habéis hecho, los que habéis hecho y los que tenéis en proyectos, claramente. A ver, sobre todo hemos hecho actividades para la época de Halloween. El año pasado hicimos una gincana también en colaboración del ayuntamiento, de la Mancomunidad y también de aquí del Instituto de Elías, con el departamento de bachiller artístico. Hemos estado participando en algunas actividades del Consejo de Lloves en Marcha, donde hemos ido a acampamentos, hemos hecho reuniones y, pues, la verdad, la gente que participa con Lloves en Marcha, la verdad es que son todos unos cracks, son unos genios y me parecen una gente maravillosa. Y, bueno, pues, ahora estamos planeando otra vez la actividad de Halloween de este año. Está encima, está encima ya. Está encima ya, chicos. Esta tarde sale el cartel con todos los datos, todos los detalles. Sale, pues, vamos a hacer una actividad, una gincana, como el año pasado, pero un poco más movidita. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En Alborache. En Alborache. En Alborache. Y es este sábado. Así que, pues, bueno, si me oís, pues, ya sabéis, el Instagram que he dicho antes, arroba javandora alborache, os podéis apuntar por ahí. Ah, por Instagram. Muy bien. Bueno, y tema, tema de ambiental también, habéis currado el tema del medio ambiente. Creo que sois gente muy concienciada y habéis estado y hacéis cositas. Sí, pues, lo que he dicho antes, o sea, tipo, cuando, antes de entrar en contacto con la mancomunidad y todos estos, éramos un grupo de chavales, éramos cinco gatos, literalmente, que a la mínima actividad que me enteraba yo, que sea por mi madre, por el ayuntamiento, por cualquier cosa, nos apuntábamos a todo, incluyendo sobre todo limpiezas, que era el tema que más veíamos más necesario. Sí. Y sobre todo empezamos a ir a limpiezas en alborache, a las de alborrache en acción, y alguna de... también hemos sido. Sí, hemos coincidido, hemos coincidido en algunas, sí, sí, sí. Y bueno, pues, después de eso, pues, también hemos intentado hacer varias publicidad, aparte de eso, sobre todo para las limpiezas del borache, que, sobre todo ahora, la ruta de los molinos está hecho un desastre, sigue hecho un desastre. Sí. Y espero que para la próxima lo organizemos nosotros la limpieza. Esa va a tener la solución un poco... Ya. Hace falta maquinaria pesada, que eso, por desgracia, nosotros no disponemos. Se saca plásticos de debajo de la tierra, ¿eh? Sí, pero aquello era porque... No, pero eso siempre. Sí, es que aquello fue un antiguo vertedero, y entonces es lo que sale de abajo. Pero lo que se había logrado de camuflarlo todo tal y como estaba la ruta era una maravilla. Lo que pasa es que tiene, pues, eso, el agua cuando discurre, pues discurre por donde... Discurre no me refiero a pensar, sino que va por donde le tiene que ir, por su cauce natural, pues, lo arrampla todo. Sí, pero el problema es que no solamente es el agua, porque el otro día, bueno, el otro día, la última limpieza, nos encontramos una bicicleta enterrada que parecía bastante a propósito, lo cual nos impactó bastante. A propósito, me quería ver si era arrastrada o algo. Sí, esa arrastrada, con la cantidad de tierra que llevaba, o la enredada que estaba con las raíces de los árboles, me parece un poco raro. No, pues, entonces se ha escurrado, sí, se ha escurrado. Y tampoco parecía una bicicleta de estas súper antiguas, de 20, 50 años, ¿sabes? Parecía una bicicleta de un crío de como mucho, yo qué sé, 10 años o así. Ya, ya. Entonces, me parece algo muy extraño para la degradación haya hecho eso. Nosotros hemos hecho limpieza que hemos encontrado desde electrodomésticos para montar una casa de neveras, hornos y tal, hasta para montar un coche entero, ruedas, radiadores, o sea que la gente es muy… De hecho, yo esta mañana, yendo por la montaña, he colgado una foto en mi muro que, bueno, me he pegado una jarta a llorar porque era alucinante lo que han tirado en medio del monte. Teniendo ya ecoparques como hay, pero bueno, la gente sigue siendo una insensata. En fin. Sí, para luchar contra el cambio climático primero tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Exacto. Va a ser muy difícil. Sobre el tema que ibais a hacer ahora, seguramente que lo haráis el viernes, ¿no? A lo mejor la gincana o el sábado. Pues, edades comprendidas para apuntarse. Edades comprendidas, digamos que entre 12 a 18 años, un poco más puede ser perfectamente. Ya me quedo fuera. Yo me quedo fuera. Estabas pensándolo por tu hija, tío, sí, sinceramente. Si queréis participar, yo por vosotros hago una excepción, ¿eh? Ay, qué guapa, qué grande. Yo, no, convencido que lo haces por tu hija, tío. Es que, vamos. También, pero... Tú no sabes lo que disfrutan los padres de acompañarnos. No, no, sí, 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 sí. Pues, entonces, una gincana de estas que se promete bastante interesante, ¿no? Sí. Porque, ¿el año pasado cómo fue? Solo por saberlo porque... El año pasado, a ver, vino poca gente, la verdad, pero también por el tema de que la publicidad hicimos muy poca. Simplemente éramos nosotros los que nos publicitábamos a través de algunos carteles por paredes, el instituto, etc. Pero aún así, la verdad, entre nosotros lo pasamos bastante bien. Y creo que los chiquillos que vinieron a participar también se lo pasaron muy bien. Que eso es lo que en verdad importa. Aparte también nos lo pasamos muy bien en clase, haciendo material y todo esto. También las decoraciones, disfraces. Nos lo pasamos bomba. ¿Os han cedido, tenéis algún espacio físico para...? Sí, ahora mismo tenemos un local en... Uy, espérate, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, donde está la biblioteca, en Alboracho, tenemos el sótano. Ah, vale, vale, vale. Nos han dejado la sala del sótano y, pues, cuando nos juntamos todos para reunirnos, vamos a esa sala. Normalmente vamos ahora a los fines de semana por el tema de que hay algunos que ya están estudiando por las tardes. O estudiamos entre semana. Entonces lo hemos dejado para los fines, una mañana, un domingo, que seguro que tenemos tiempo libre. Sí. Bueno, pues te digo una cosa. Gente de toda la que esté dispuesta a currar un domingo por la mañana, ojito, ¿eh? Es algo que sorprende. Sí, 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 pues te quiero decir que enhorabuena si lo lográis, ¿eh? Porque hemos pasado por ahí y los domingos son sagrados. Pero bueno, llega un momento que me alegro que sea más antes que tarde que después, que llegue a vosotras esa concienciación y esa gana de currar. Además que sí. Bueno, pues, si queréis, escuchamos una canción y después, pues, atacamos un poquito el tema de... Aprovechando que tenemos a Serena a ver qué es su opinión sobre el cambio climático y todo esto, ¿vale? Sí. Vale, pues vamos a escuchar una... Me han llamado Anacrónico por ponerla, pero hoy la voy a poner. Vamos a poner la de pánico en el Edén de Tino Casal. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo siempre a tu, ya verás, tú, 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 te va la luna más que aún, tú y yo, somos tuyo, pisando fuerte el acelerador. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh. 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 oh con un documental que es súper recomendable, detrás de los pasos de Wilcon, que es sobre la sierra de Chiba y todo eso. O sea que la próxima actuación del reviscol a la olla es allí. Y como dice Serena, no hay que perdérselo porque todo lo que está saliendo en este proyecto, insisto, muchas gracias al Instituto de Estudios Comarcales, que se lo ha currado muy mucho, y está siendo un éxito, vamos, pienso yo, ya no sé de afluencia, pero de los que vamos a adquirir conocimientos, seguro. Sí, porque se tratan sobre todo temas que de normal no salen en las noticias. Tienes que enterar, aparte de irte investigando muchísimo, no es algo que te encuentras así, pum, esto. Es tipo, tienes que ir y ahí ya te lo cuentan todo, incluso con el mínimo detalle. Es algo que la verdad, de forma mental, también como que te conciencia. Sobre todo de todos los temas medioambientales que están pasando ahora, todos esos problemas que están sucediendo, se dan en esas charlas y se explican por qué y cómo se puede solucionar. Y eso da pie a hablar un poquito del día que tristemente celebramos o reivindicamos hoy. Y el día reivindicamos, me gusta más que celebrar, en este caso, lo del día contra el cambio climático. Porque, no sé, igual vosotros tenéis otra visión como más jóvenes, ¿veis más optimismo el poder frenar esto? Porque depende, por desgracia, depende mucho de vosotros, ¿eh? No quiero meter presión, pero... La verdad es que hasta me preocupa, porque a mí, en lo personal, a mí me preocupa, porque veo mucha indiferencia en los jóvenes. Como que no les importa porque piensan, eso es un futuro que es incierto, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera sabemos si vamos a llegar al día de hoy. Bueno, pues a lo mejor tú no, a lo mejor tu mejor amiga sí, a lo mejor tu hermano sí. Tus padres seguirán vivos el día de hoy, o el día de mañana. ¿Por qué no intentamos cambiarlo un poco para la gente? No es ya las generaciones futuras, sino la gente que tienes ahora mismo a tu alrededor. Claro. Entonces, la indiferencia que se da ahora mismo es el tema bastante preocupante. Sí, porque, a ver, yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho con niños, y a los niños, esta semana pasada, estuve trabajando con niños de 4 y 5 años, una monada, te ríes mucho con ellos, te lo pasas pipa, e intentas sensibilizarlos medioambientalmente, el reciclaje y tal y igual, pero claro, después, cuando te llegas, los niños, el problema es que son súper sinceros, y después, cuando les dicen, es que esto en casa no lo hacemos, y mis papis esto en casa no lo hacen, claro. Si tú estás educando a las futuras generaciones, pero el ejemplo no lo tienen en casa, o los padres en casa incluso han llegado a decir, esto es absurdo hacerlo, es un freno fuerte, fuerte. Sí, te tira mucho para atrás, ¿no? Mira, yo tengo familia en Italia, y en Italia tienen un sistema de reciclaje obligatorio, o sea, se hace así si no multa, pero es que la verdad, así es como se tendría que hacer, cada uno tiene sus propios contenedores para separar sus cosas, se ponen en el contenedor el nombre de quién es el contenedor, y si está todo en orden, perfecto. Un día se recoge el plástico, otro día se recoge la basura, otro día se recoge el orgánico, que esa es otra cosa, hay que separar la basura del orgánico. Exacto. Pero, si abren la tapa, ven que en tu basura hay algo que no debe estar, la multa te cae gorda. Estupendo, estupendo. Es... Por desgracia, estamos acostumbrados a que nos eduquen a base de talonario. Exacto. Cuando te ve peligrar el bolsillo es cuando te conciencias, que es triste. Y con respecto a lo que estás diciendo de la recogida de basuras, me consta que hay muchos ayuntamientos que están intentando... Es que hay quien cree que es volver atrás al recoger, cuando colgábamos las bolsitas de basura en la puerta de casa, para pasar al basurero y la recogía. En cierto modo, sí, pero no. Es como dices tú, es llevar un control. Tres días a la semana pasarían a por el orgánico, uno o dos a por el plástico y los otros... Y vamos, que sería lo lógico. Y la única forma de que realmente la gente trabajara el reciclaje desde la casa. Porque sí, tenemos los contenedores, pero... Vamos, no lo sé. Yo por mi experiencia, por mi zona, sí que sé que la gente respeta y lo hace bastante bien, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces tendríamos que ir eso, a golpe de talonario, porque a golpe de... No sé, la gente es que no determina de, como dices tú, de mentalizar, pero ya no los de tu edad. Los mayores tampoco, porque creen que... Los más mayores que nosotros, porque también creen que es una... Sí. Que no, que no. No sé, es que es como que... No se mentalizaron por... En algún momento de su vida, puede que sí que hayan empezado un reciclaje, no tirar desechos a la calle, ni nada de eso, pero en algún momento de su vida dijeron, pero si esto es más cómodo, ¿no? O sea, hay momentos que una persona prefiere la comodidad en vez de lo que se debería hacer. Yo, por suerte, desde pequeña siempre ha sido... La basura se separa, cada cosa a su lugar, y si no... No, no. Oye, mi madre tiene 82 años y tiene su carrito donde lo tiene todo separado y todas las semanas que lo puede, va a sus contenedores y lo va separando todo. O sea, que es cuestión de querer. Ya. También es cuestión de querer. Pero bueno, no sé que no se me ocurre a mí ya qué campañas... ¿Tú qué crees qué campañas podríamos hacer para...? Porque, desde luego, a los niños tengo claro que se les queda, porque cuando los manejas, los atendidos en los colegios igual, les enseñan a reciclar, reciclar. El problema está cuando salen del colegio, salen de una actividad como la que puedo hacer yo con ellos y después llegan a casa y no lo ven. Pues porque en vez de enseñarles a los niños, hay que enseñarles a sus padres, a lo mejor. ¿Y eso cómo se podría? ¿Cómo creéis? Porque, ¿cómo puedes atraer a una...? Yo he pensado en volver a retomar, como hacíamos antiguamente con la Dibu, hacer, por lo menos una vez al mes, un taller de medio ambiente, cajas nido, lo que sea, y en ese momento aprovechar y machacar. Creo que tenemos que hacerlo alguna cosa así, de una forma así. Estaría bien. Que se involucren las familias, porque es que si no, no los ves. Ya. No sé. A ver, el tema es complicado, obviamente. Porque, a ver, los niños es más fácil, porque lo absorben todo y con lo que han absorbido se lo quedan. Pero un adulto, una persona más mayor, ya hay ese complicado... Si ya tiene unos vicios adquiridos, es chunco, quita suerte. Tiene unos vicios, tiene una mentalidad ya definida, adquirida, ya posicionada, y si intentas moverla, pues a lo mejor el que tambaleas serás tú. Pero es eso. El tema es, al final, si empieza por los niños, a lo mejor, si los niños, si consigues que los niños se conciencien a fuego, lo tengan ahí marcado en la frente, hay que reciclar. Y esto, se lo hacen hasta los padres y les ponen sus argumentos de por qué estoy reciclando. Pues a lo mejor es una buena idea. Porque con mi abuela ha pasado lo mismo. Cuando yo era muy, muy pequeña, sí que sé que teníamos una basura en casa que solamente una basura para todo y ya, ya mi madre, y una señora mayor, ya con todo marcado, todo ahí en piedra, sujeta, que no la mueves ni para atrás, ¿eh? Pero aún así, no sé, mi madre siempre la decía a ella, hay que separar las cosas. Si quieres, vengo yo, porque mi abuela vivía en otro pueblo, vengo yo misma y voy a separarte los concededores. O pido que te pongan los concededores al lado y al final te vuelven pusiéndose. Sí, sí, sí. Sí, nada, los que me están, perdón, vamos a hacer una llamada también, pero mientras, mientras la tenemos o no. Después también, a nivel doméstico, vale, se puede, pero yo creo que también un problema gordo es el de, el de, las empresas, que es una de las causas, causas grandes del cambio climático, es, claro, las clases de combustibles que están usando y la cantidad de desechos que tiran y contaminan tanto desechos sólidos como lo que dejan caer en, lo que dejan caer al espacio, al cielo. Sí, tenemos ya la llamada, ¿sí? Sí. ¿Sandra? Hola, buenas. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo va por ahí? Sandra es la educadora ambiental de Cheste y nada, quería que nos contaros un poquito, creo que hay otra edición del Mercabert este, este día 30, ¿no? Sí, este domingo, no sé si cae 30 o 29, no me acuerdo, pero sí, este domingo, en horario de 9 a 13, a 1, tenemos la segunda edición del Mercabert en Cheste. Se hace en la Plaza Segunda República, y nada, os animo a todos a pasaros porque la verdad es que al ser la segunda edición pinta bastante bien, tenemos de momento ocho puestos que, bueno, entre ellos, pues hay productos ecológicos, de alimentación, a granel, luego también tenemos un espartero que lo hace todo artesanal, a mano, y la verdad es que es un lujo que todavía siga gente en el oficio, y encima lo tengamos accesible para, pues al final, cuando compras, pues te cuenta cómo lo ha hecho y tiene más valor, ¿no?, que comprarlo en cualquier chino o tienda de todas cien. Luego también tenemos productos de cosmética, natural, y igual, también es que es todo hecho a mano, así que cualquier cosa que os apetezca comprar, pues es que las mismas personas que lo hacen les van a dar un valor que no se puede comprar en ninguna tienda online ni en ningún centro comercial. Entonces, nada, es una iniciativa que se lanzó ahora en septiembre. La primera edición, tuvimos la mala suerte que llovió a mitad, pero bueno, la verdad es que la gente aún así se motivó a venir, los participantes a montar y está muy emocionado con el proyecto porque, bueno, nosotros le ponemos como el espacio, lo promocionamos, pero al final son las personas las que se animan a venir, poniendo su energía y su esfuerzo en montar su puesto. Y nada, pues eso, animaros a pasaros y hablar con las personas que trabajan así y sobre todo, pues eso, a valorar lo que hacen. Y, bueno, también quiero decir que hay una zona de trueque para niños y niñas. Así que nada, aparte de, sí, aparte de que podéis ver las tiendas, pues los niños pueden intercambiar cromos, ropa que se les ha quedado pequeña, libros, lo que quieran. Y es una forma también de involucrar a los niños y las niñas para que vean pues la importancia, ¿no?, de darles una segunda vida a las cosas. Y a los adultos también, en verdad, cualquier adulto si quiere también puede montar un puesto de segunda mano. Eso te iba a decir, pues se a mí te trueque también en... Sí, sí, también. Lo que a cada uno se le ocurra, lo único que tiene que hacer es enviarnos un formulario y ya lo valoramos, pero vamos, en principio todas las personas que se han interesado están participando y con cosas muy chulas. Bueno, estupendo. Bueno, pues estaremos en contacto para futuros proyectos. Muy bien. Que sé que lo estás haciendo muy bien allí. Gracias, gracias. Seguiremos, seguiremos haciendo cositas. Que sí, que sí, que sí, que no paren, que no paren. Claro, hombre, todo lo que se pueda. Bien. Muchas gracias, Sandra. pues nada, gracias a vosotros. y nada. Venga, que seguro que es un éxito. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Pues nada, ya sabéis, Mercaber, el día 30, de 9 a 13, en la plaza Segunda República. y vamos a pasar por allí. Nada, antes de hablar con Sandra estábamos hablando de las causas del cambio climático. Estábamos hablando que a nivel doméstico tenemos mucho aún que aprender, pero estábamos hablando que ese tema lo pisas tú un poquito más, pilota un poquito más el tema de las empresas, como causantes. Tenemos la mala costumbre de que llegue una empresa y le damos todo el oro y el moro, para intentar fomentar lo que es el empleo, pero al final las empresas también se tienen que gestionar sus residuos. Sus residuos es todo cartón, vidrio, plásticos, y al final lo que se ve en todos los municipios es que eso también revierte sobre el ciudadano. Aparte de lo que pagamos del hogar, pues también nos hacemos frente a veces de empresas y las empresas tendrían que hacer sus gestiones. Hay algunas que están un poquito más interesadas en el tema de hacerlo bien, ¿no? Hay algunas empresas a lo mejor que intentan usar fotovoltaica ahora el día, intentan gestionarse bien los residuos y otros no. Yo creo que ese problema es más bien para el tema municipal y el seguimiento que se tenga que hacer por cada ayuntamiento. Es el tema como lo de los vertidos. Si no se hace un seguimiento a nivel municipal, las empresas pueden hacer lo que quieran, pero si se hace un seguimiento, pues sabes que siempre tendrás control sobre lo que tú puedes tener control. Pero bueno, no sé si la pregunta era algo así. No, hombre, a ver, yo, claro, tú obviamente me has contestado a nivel, ¿qué controlas tú que es nivel municipal o local? Pero ya yéndote a las grandes multinacionales lo que hablamos es la dependencia que tienen de los combustibles fósiles, lo difícil que lo tienen o se lo ponen para o se obstinan ellos en usar otras energías. Sí, antes también en una reunión que tuvimos, creo que fue el sábado, una charlada que hicimos antes previa, se decía que se está fomentando mucho el tema de energías verdes, el tema de la fotovoltaica y tampoco gestionamos bien lo que son las energías de verdad verdes. Por ejemplo, estamos dejando lo que es el hidrógeno a un lado cuando generando placas y construyendo placas al final la materia prima que necesitamos para construir esas placas al final pasará lo mismo que pasa con todas las materias primas que las finiquitamos, no tendremos para hacer placas sonales y creo yo que tendríamos que ir a una especie de consumo que sea más limpio y más gratuito en plan entre comillas para la población. El tema del hidrógeno, mira lo que pasa, vi una noticia el otro día y es que nos venían de Japón y venía y de China y venía la marca esta de Nissan y venía el Nissan un modelo de eléctrico pero que no necesitabas enchufarlo en casa, no necesitabas enchufarlo porque llevaba un motor de gasolina pequeño que carga las baterías y dije joder, ¿a quién se le ha ocurrido este... Vamos, llevo un coche eléctrico pero con un motor de gasolina pequeño que me carga la batería y mientras ellos están tirando de hidrógeno y nos venden a nosotros y nos traen a nosotros ese tipo de modalidades porque somos los únicos que en vez de verdad ir a un cambio siempre vamos a intentar hacer un consumo de ir gastando todo lo que haya hasta que no haya ajá, eso te quiero decir ellos te lo mandan porque saben que tienen mercado si no, no lo harían claro, aquí hay mercado aquí es hasta que nos quedemos sin esto lo vendemos cuando nos quedemos sin lo otro lo vendemos o cuando los grandes lobbies hayan apropiado de lo otro cuando darán rienda cuando lo dejarán abrir pero hasta entonces eso es así entonces todas las grandes empresas pues eso tienen que intentar evolucionar un poquito ir hacia energías que pueden hacerlo lo que pasa es que falta eso un poquito más de apertura de miras y mirar de verdad al futuro que se nos viene que se nos viene que se nos viene ya lo tenemos fíjate no quiero ser tan aguafiesta pero yo te diría que no tenemos sería decirte todos los días que no tenemos tiempo todos los días sería aunque hagamos no tenemos tiempo pero lo que hagamos bien estará ese poquito el granito que hagamos bien estará para mantenernos un poquito más yo tampoco tengo muy claro si ya no hay marcha atrás pero como dices tú por lo menos tenemos que intentar ralentizar a ver yo he visto la naturaleza y se regenera vamos cuando te piensas que no pero se regenera cuando no hay opción humana mientras estemos los humanos metiendo manos por eso tenemos que aprender un poquito a eso a convivir de verdad convivir cuando decimos nos encantan las cubiertas verdes las cubiertas verdes no es tener un techadito verde lo que implica es tener vegetación insectos que luego claro dicen quiero irme a vivir al campo y te se están quejando de las ratas perdona si estamos en el campo hay ratas mosquitos moscas conejos entonces eso es lo que nos falta el chip cambiar el chip y la modalidad de aguantar y que ya la naturaleza nos aguanta a nosotros entonces aguantarnos compartir el planeta con los demás pero que dices tú a mí me hace mucha gracia cuando dicen es que tengo un chalet en el en el campo y me entran los conejos y se me comen los rosales es que estás invadiendo lo que era su su campo no eran su era su terreno quiero decir yo me quedo con la gente que no se queja tengo rosales he visto el conejo perfecto me ha comido un rosal panto otra cosa otro y ya está o vaya el rosal claro no lo que me molesta es el conejo o me molesta esto no no perdona vamos a convivir y vamos a intentar convivir con la naturaleza igual que en casa si tenemos que pasar calor vamos a intentar pasar calor tenemos que pasar frío nos tenemos que ajustar ponemos más mantas pues vamos a intentarlo es que toda la vida pero es que al final es eso es intentar cambiar el chip que nos va a costar a todos incluso a mí creo yo que mentiría porque a todos nos va a costar la comodidad de tantos años de acostumbrarse a algo a lo electrónico a lo digital lo me lo he dicho muchas veces simplemente el hoy en día el móvil y es que ya no es un móvil es que llevas media vida y metía llevas tus llevas tus currículums llevas tus documentaciones lo llevas todo encima del móvil la tarjeta la tarjeta es que dependes del móvil demasiado y tú vas a un sitio y te das cuenta que en otras te estás quedando sin batería y hay quien entra en pánico hay quien entra en pánico porque la dependencia es brutal yo no entro en pánico yo llevo la mochila esa con las plaquitas y tú llevas dos te vas cargando te vas cargando el móvil con la tontería sí no, no, no sí pero no me refiero a lo que dices tú de que nos va no, pero a ver yo no estoy yo no estoy hablando de volver atrás volver atrás es difícil volver atrás y perderte muchas comodidades que se llaman comodidades porque son útiles pero hay otras que que no hay que convivir tienes que tenerlo pero hay que convivir por ejemplo los móviles pues si lo tienes dos años se te debería pues intentar que haya fomento de reparación y que la reparación no te cueste lo mismo que te cuesta comprarte el móvil claro y que la suelecencia programada sea un poquito más alta claro a ver el tema ese poco a poco se está subiendo el tema de las garantías pero pero tenemos que llegar a eso al convivir no cogerte un móvil tenerlo dos años y tirarlo y volverte a pillar otro porque que es lo que se hace es lo que se ha hecho durante todos estos años incluso con los coches los coches que sacaban yo no sé cuántos modelos se sacan cada dos o tres años porque comprabas uno el último modelo el año que viene tenías otro modelo y le habían cambiado dos paragolpes o sea no veo la tontería esta de cambiar modelos nada más que para cambiar paragolpes focos la dinámica en vez de para lo que es que es el motor lo que es potencia o consumo pero cambiarlo por cambiarlo para que el otro se quede obsoleto ya no puedas repararlo ya no tengas materiales entonces eso es lo que se ha estado haciendo durante todos estos años y a eso ya no llegamos bueno hasta ahora todo esto eran causas del cambio ahora vamos a como tú estás diciendo estamos aportando soluciones estupendo más más soluciones más soluciones Serena que más soluciones si te ocurren a ti soluciones pero es que tiene que haber soluciones distintas para qué zona para qué ámbito y qué personas también para qué personas y de qué cuál es la zona que tienen a su alrededor y qué qué se les puede proporcionar para solucionar ese problema por ejemplo si vives en un sitio e intentas tirar basura pero tienes recogida de basura una vez cada dos semanas o cada semana ahí el problema está más jodeo porque por ejemplo yo vivo en una zona que recoger la basura la recogen bastante poco y sé que tengo unos contenedores delante de mi casa bueno delante la carretera de al lado y recoger la basura por la noche si le espía de paso si no le espía de paso pues la basura se puede quedar ahí perfectamente un mes o así y no es poco porque la gente incluso utiliza eso que es el contenedor normal pero es que aparte la gente utiliza eso de vertedero tienen que llamar tienen que llamar los vecinos de la zona que nadie ha tirado nada de eso pero tienen que llamar para que vayan a recoger la cantidad de ropa sillones colchones televisores me he podido encontrar tres frigorifores que están casi nuevos pero y nadie quería ir a por ellos o nadie quería recogerlos que eso como está hablando David probablemente con una reparación sí a ver reparaciones más o menos se podría haber llevado lo que tienen es porque se ha roto algo y siempre estás buscando alguien que te que te lo arregle y nunca encuentras nadie que te lo pueda arreglar no pero es que el caso es que ya nadie o casi nadie compra algo porque es porque se ha averiado y dicen pues voy a comprarme otro porque esto se me ha roto es tal cosa no ahora es tengo esto acaban de sacar un modelo nuevo me puedo permitir el modelo nuevo me pillo el modelo nuevo y el otro lo tiro por así donde me dé la gana tengo una amiga una compañera que en ese plan se ha encontrado un horno para pizzas que funciona perfectamente una yogurtera eso me pasaba a mierda una licuadora no sé cuántas cosas que dicen no no es que funciona me las encontré me quedé loca digo esto no puede funcionar y lo llevo a casa y funcionan perfectamente y simplemente lo han cambiado porque dices tú has sacado un modelo más y se lo pueden permitir exacto claro si se lo pueden permitir pero la cuestión es esa yo creo que ahí peca la educación cultura, educación ¿por qué? porque si tienes algo de cultura y educación en ese sentido aunque te lo puedas permitir haces algo por no por darle una segunda vida de ser electrodoméstico cualquier amistad cualquier persona que lo necesita exacto lo vemos a constante con otro tipo de cosas entonces es muchas veces yo creo que tenemos que partir del inicio que es esa cultura esa educación desde críos que nos ordena ese consumo que es pido me lo dan ¿qué hago después con ello? ¿no? cuando no lo quiero si podemos preguntar a muchísimas familias lo que hacen y vamos hacen limpieza de su casa y lo tiran directamente de ahí nosotros hacemos campañas de juguetes para intentar fomentar la reutilización igual que lo del tema de Mercader que es intentar trueques cambiarlo que se cambien ropa que se cambien juguetes y darle un valor a todas esas cosas a todos esos productos sí pero es que ya es el tema de voy a tirar una licuadora o voy a tirar un frigorífero o una lavadora a cualquier punto donde sé que puede pasar un camino y recogerlo en vez de llevarlo al ecoparque o incluso vender el cobre o sea los cables están esos de cobre te dan dinero como dice ofrecerlo a alguien a lo mejor mira si ya no funciona ya no sabes qué hacer con él en vez de llevarlo al contenedor más cercano te lo llevas al ecoparque por ejemplo aquí en la comarca está el ecoparque que va transportando por cada zona y te dicen dónde puedes llevarlo si en el caso de que no quepa en el camión o sea posibilidades hay el tema es que la gente se quiere informar de ello es lo más cómodo es igual que lo que te he estado hablando esta mañana de encontrarme lo que me he encontrado tirado en medio de la montaña colchones muebles viejos y tal en serio no te ha costado más subir una carretera de montaña para tirarlo todo allí que llevarlo a un ecoparque cacho cerdo o cerda la verdad es alucinante y cerde también y cerde sí bueno yo me he quedado con lo de cerde y vamos a volver no claro no me ha chocado porque ya lo dije el tema de los puntos los contenedores a ver también al hacer ese servicio intentar dar un servicio a externos a viviendas externas muchas veces generamos puntos sin querer de vertidos incontrolados incontrolados quiere decir que no los tienes controlados no puedes verlo no puedes controlar la gente que lo tira como dentro de los municipios que siempre hay algún vecino que ve cómo gestiona nosotros llevamos un proyecto para el año que viene ojalá podamos hacerlo que es el tema de recogida puerta a puerta y puntos para esas personas diseminados puntos centrados vallados con sus cámaras aseados para dejar ya sean los trastos para llevarlos esa empresa y los llevaría al ecoparque y el tema de residuos también estaría muy bien porque eso porque tiene sus cámaras una vigilancia entran los vecinos con su tarjeta sabes quién entra quién sale no es un control que parece que esto parece no es que es lo que tendríamos que estar controlando a todos como lo hacen como se gestiona si alguien incumple pues lo primero partiría que fuera la educadora ambiental más bien Sandra quien estuviera contratado para informar a esa persona de por qué lo ha hecho si se ha equivocado de contenedor porque se ha equivocado o sea intentar educar y después si reitera pues sancionar recogida de puertas pues lo mismo contenedores puerta a puerta días de cada semana una recogida de una cosa cada día lo hemos estado comentando en esto claro y en lo del chip en el contenedor para saber cada contenedor que tiene cada vecino sabemos que cuando lo abre el operario si está lleno de lo que tiene que estar lleno pues va al camión si no alerta roja da una alertilla se queda al contenedor donde está y luego al día siguiente va la educadora ambiental yo creo que haciendo cositas así poco a poco a la gente sí eso para los políticos es malísimo porque la prensa para todos estos cabrones pero así pero creo yo que que cuando ya pasen 6-7 meses y la gente vea que va mejor más espacios para estacionar las calles más limpias menos puntos de vertido en la calle y si tiran algo enseguida lo localizan porque no hay contenedores y los contenedores parece que hacen ver que vaya la gente a tirar 4 lo que tiene en casa y lo tienen ahí y al final van a recoger la basura y no hay basura y lo que tú dices el electrodoméstico que dice el de la basura dice pues ahí se queda ¿sabes? y se queda ahí durante semanas o cuando se puede recoger entonces hacer cositas así para intentar educar a la ciudadanía por eso tan importante lo del concepto de educadores ambientales que para mí son súper importantes para un municipio porque es lo que nos va a llevar a el siguiente nivel que es enseñarnos a hacerlo bien que no sabemos pues sí ¿queréis que escuchemos un temita más y ya rematamos casi? sí bueno de todas formas recordad el teléfono 962504508 si alguien quiere dejarnos caer algo pues aquí estamos pues nada vamos a escuchar una canción de La Raíz que se llama Entre Poetas y Presos Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes somos cizallas contra el candado final de un cuento nunca acabado somos la fuerza de la estampida somos el mundo patas arriba somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida caballo en Troya y en sus castillos cientos de gritos contra el testillo somos el preso libre entre rejas pasa montañas rompecabezas somos el llanto y la carcajada los empujones a la alambrada somos los que fueron tanto siendo nada y en este pozo de ley y de orden de sucias sombras de servidumbre pasa que ustedes nos odian pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos de los poetas y los presos la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar para despertar al universo somos el odio contra el garrote la disidencia que sale a flote la noche al raso el fugitivo somos el puño con el latido con el latido la primavera más valenciana somos la escuela multiplicada somos los que fueron tanto siendo nada y en este pozo de ley y de orden de sucias sombras de servidumbre pasa que ustedes nos odian pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos de los poetas y los presos la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo con el sol El sueño siempre converte Gloria a ti, a ti, mujer del preso Le causó un favor, la muerte Gloria a ti, a ti, mujer del preso El sueño siempre converte Gloria a ti, a ti, mujer del preso Le causó un favor, la muerte Gloria a ti Somos los hijos de los versos De los poetas y los presos La voz que grita entre los huesos De las lunetas para despertar Somos los hijos de los versos De los poetas y los presos La voz que grita entre los huesos De las lunetas para despertar Al universo El soño siempre compete Gloria a ti, a ti Mujer del preso Reino su favor la muerte Gloria a ti Bueno, pues nada Nosotros hemos seguido con la charla De los residuos Lo que estábamos hablando Y David ha hecho un apunte Que yo no lo tenía muy claro Y me lo ha aclarado Así que aclárselo al público Vale La gestión de los residuos cuesta dinero Y quiere decir Cuanto mejor queramos hacerlo Y vayamos a hacerlo Más nos va a costar a los ciudadanos Porque el ayuntamiento somos todos Pero también viene una nueva sanción Bueno, un decreto europeo Que es el año que viene Empieza en enero del año que viene Es cada tonelada Que no podamos separar del gris O sea, que no se pueda reutilizar El gris El gris La basura Que es marrón en otros sitios La basura El marrón es orgánico Orgánico Ah, vale, vale Por eso digo yo La basura que es verde, gris Vale, vale Depende del contenedor De cada población Por cada tonelada Que no se pueda aprovechar Y no se pueda separar En origen Nos van a salar A cada ayuntamiento 30 euros por tonelada Estamos hablando De que en un ayuntamiento Pues como Uñol Están sobre unos 50.000 60.000 euros más Al año Por nada más Por lo que va al vertedero Eso ya era sanción Sí, sí, sí Y eran 60 euros Por eso te digo Que muchas veces La gente Tenemos que saber Que Hacer una gestión Buena Que es Bien que no lo recojan En casa Bien que se haga Recogida por contenedores De orgánico Bien Bien lo que sea Esa gestión Cuesta dinero Porque tienes gente separando Gente Haciendo el compost Gente haciendo todo lo que sea Eso cuesta dinero Y Y las cuotas que se pagan Si tú tuvieras que pagarlo Si tú tuvieras que pagarlo No creo que Que no saliera Por 100 euros al año Ya Entonces Claro Mucha gente La gente nos acomodamos A Tenemos una cultura No como a lo mejor En el resto de Europa Buscamos pagar menos En vez de Que buscar A pagar Lo justo Pero con un servicio Digno Y bueno Que esa cultura No la tenemos Es que A los que más En el antes Lo que más nos duele A los españoles Sobre todo Es el bolsillo Cuando nos tocan el bolsillo Ya Ya va el agua Por todas las tablas Entonces Lo que yo te estaba diciendo Si ya hay descontento De que tú vas al ecoparque Te juraron Y te perjuraron Que por cada Tantos kilos Que presentabas Ibas a tener un descuento Y al revés No es que no han habido descuentos Es que han estado subiendo Eso me suena A una comunidad energética A ver Quiero decir Sí Vale O sea Me quieres decir Que lo de Que te suban Es porque Somos mucha gente No porque si ves Si ves la letra pequeña Cuando te decían El descuento Que te iban a dar Estaban hablando A lo mejor De un euro y medio Dos euros Y veías por toneladas Que ibas al ecoparque O sea La verdad La verdad Esa venta Que se hace Por ejemplo De cartón De productos De primaria Que es El cartón Que se paran allí En la Que va en el Contenedor gris No en el El de Eco vidrio Eco cartón Eco plástico Estos que nos ponen En el ayuntamiento Eso se Se ocupa Eco en vez Eso lo recoge Eco en vez Y se ocupa El de vender El producto Y nosotros No tenemos Nadie Tiene una Un reembolso Por ese Vale Pero si que lo pagas No Tú no pagas El contenedor Ni la recogida Ellos se encargan De recogerlo Y ponen el servicio De recogida De esos contenedores Vale Yo hablo del gris O el verde Que es la basura Dentro de la basura Hay Que si cartones Que si plásticos Que si pañales Que si Toda esa separación De ese producto Vale dinero Eso van a plantas Claro Y eso es lo que vale Eso es lo que estamos pagando Y eso la gente Cuando tenemos El contenedor de basura En nuestra cocina O donde sea No pensamos nunca De que verdad Si de verdad pensáramos Que dijéramos ¿Cuánto costaría Cada día Lo que estamos sacando En un cubo de basura El separar ¿Piensas que sería Caro 100 euros? No Entonces pues Es que ese concepto Parece que a veces Que queremos Que no lo hagan gratis A ver Perfectamente un ayuntamiento Puede decir Pues no te cobro la tasa Pero que salga De los impuestos municipales Pues lo estamos pagando igual Aunque pague la tasa O que salga De los impuestos municipales Lo vamos a pagar todos Pero es que tenemos que saber Que necesitamos Pues hacer inversiones Donde toque Oye Que no queremos Que suba la tasa Vale pues vamos a bajar De coste Y que no haga falta Ajustamos en fiestas Ajustamos en ¿Sabes? En un coste Que podamos asumir ¿No? Un llegamiento A eco-sponsor A eco-sponsor ¿Con algún sponsor Ecológico Que se No es hacer Una gestión buena O sea Si desde un municipio Queremos pagar poco Pues tenemos que hacer Mira lo bueno De un recogido Puerta a puerta Es que si está recogiendo Puerta a puerta Los Lo que es los kilos De separación No lo vas a tener tanto ¿Por qué? Porque va a ir Un producto a un lado Otro producto A otro Otro producto Pero es hacerlo bien Y eso va a costar Años de De conseguir Hacerlos todos bien Ya Que eso lo podríamos mirar Y hacer otro Otro programa de radio Más Encauzado sobre esto Sobre el tema De la gestión De los residuos Y que Y que creo que También está bien Que hay plantas Como en Liria O en algunas más Del consorcio Que se pueden hacer Visitas Visitas No digo que esté bien Ni mal Se pueden hacer visitas Para ir a verlas Y ver el trabajo Que se tiene allí Y demás Y si se hace Eso que estás diciendo tú ¿Esas plantas Desaparecerían? No ¿Por qué? Tú seguirías generando Un Pregunto Por ejemplo Tú separas cartón Plástico Vidrio ¿No? Sigues haciendo Un Y orgánico Siguieras haciendo Unos kilos Que tendrán que ir a planta Plásticos Sucios ¿Por qué? Porque no estamos tan avanzados Tan avanzados Porque yo estoy hablando De a lo mejor En los años 80 En Estados Unidos O en otros países Inglaterra y demás Tenían Trituradoras en sus casas Gestión Para el tema De limpieza De plásticos Para reutilización Aquí nos ponemos A limpiar Los plásticos Debajo de la pila Y nos estamos mirando Estamos tontos Claro Es el concepto De la gente Y eso es lo que Por eso el valor De los educadores ambientales Y de Y lo que tenemos que hacer Pero Lo que nos va a pasar Es más a los mayores A los de nuestra edad Nos va A los jóvenes Pues Se amoldarán más rápido Que los que tenemos La costumbre De Que diremos La frase Habrá en esa típica frase Yo hace 20 años Yo Hacía esto Sí Hace 20 años No estábamos como estamos ahora ¿No? Pero Siempre vas a estar Escuchando Yo hace O en no sé qué pueblo O No Pero no Tenemos que saltar esa barrera Y intentar hacer ver a esa gente A ver Es lo que estábamos diciendo antes Hay que recuperar cosas De antes Que sí que eran útiles Pero no renunciar a otras comodidades A ver Por ejemplo Yo sí que recuerdo Cuando te bebías Una leche Una cerveza O esto o lo otro Tú llevabas tu botella La devolvías Y punto Es que sean ahora desechables Es ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Pues qué pregunta más tonta Lo tengo claro ¿Quién ganaba Pastay? Pero bueno Devuelve Que se pueda devolver Las tarrinas de los danones de plástico Igual Para que lo vuelvan a reutilizar Es que A ver Es El tema de la economía De Que nos lo cobren Dos o tres veces Que es cuando lo compras Y cuando estás pagando La gestión de ese producto En vez de que Quien tiene que hacerlo Es la empresa grande La empresa grande Que lo hace ¿No? Una vez que lo hacen Que tengan la gestión De volver a reutilizar De coger Cómo recoger ese producto Y volver a gestionarlo Pero eso no Ya no hay empresas Que tengan ese tipo de Eso es porque A las grandes empresas Que fabrican estos productos Con tanto plástico Tanto plástico Tanta cosa desechable Que no se puede volver a utilizar Eso es porque le resulta Más barato Crearlo Y producirlo Que hacerlo de cristal Y ya Si eso nos lo devuelven Claro ¿Sabes? Pero estamos hablando Que gestionarlo bien Y llegar a hacer las cosas bien Cuesta dinero Ya Si los ciudadanos Tenemos que Que acostumbrarnos A que tenemos que pagar Porque se haga Una gestión digna ¿No? No siempre estar pidiendo Que pagar menos Que al final Hombre Si nos dicen que no pagáramos nada Pues diríamos De puta madre ¿No? Por eso sigo llamando A los co-sponsors Por eso te digo Digo no La empresa tiene que también saber Que tienen que tener Su gestión Su gestión de retorno De ese producto Y de reutilización De ese producto A mi no me valen Los anuncios esos de Fonbella Plástico reciclado Y retorno tal Reciclado Pues que compras 1000 kilos de plástico reciclado A una empresa Cuando lo que tienes que hacer De verdad Es que tu plástico Hace el fomento De recogida De ese Tu plástico De tus botellas Y que vuelvan a tu planta Y tú las reutilices Eso es lo que es De verdad ¿No? ¿No? Y esas empresas Contamino tanto Y planto No sé cuántos árboles ¿Perdona? No Eso no es Es que a ver Es que estamos Acostumbrándonos A unas cosas que Es tipo Tira un pasito para adelante Y dos pasitos para atrás ¿Sabes? No tiene sentido Es que es así No se tendría que hacer Esas cosas Y se hacen Pero nada A ver si hacemos Un monólogo De esto Es un monográfico Sí Hablaremos con Antonio Le restringiremos Diez minutos Diez minutos Antonio Antonio Si me escuchas No le da tiempo Ni a calentar la voz No le da tiempo Ni a calentar la voz Ni a presentarse Antonio 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 Es un maquinón Pues a ver si podemos ir Al tema este Que lo sabemos Pero yo creo que iría Un tema enfocado A soluciones Soluciones Es Tipo de soluciones Como si tenemos Que hacer mociones Para instalar al gobierno A cambiar Ciertas leyes ¿No? A poner maquinaria De retorno De plásticos Cualquier Soluciones Posibles Porque el problema Lo sabemos Entonces yo ya no iría Allá al problema Porque ya lo sabemos Si lo ven bien Si, si Me parece genial Me parece estupendo Un programa Hablando de programones Como el de la semana pasada Lo fue Y dijimos Que esta semana Queríamos Que estuvieran aquí Políticos Para Para Explicar la versión Explicar la versión O su punto de vista Hemos de decir Que lo hemos intentado Lo hemos intentado Y por problemas de agenda Bueno, de agenda de algunos De agenda Bueno, de algunos Sí Nos han declinado La invitación Normalmente No sé No sé Volveremos a intentarlo No volveremos a intentar Si cuela bien Vale, exacto Y si no Los que han dicho que sí Pues haremos Porque Tampoco me guste Detrás de nadie En ese aspecto Si no quieren Es porque no les interesa algo Bueno, pero como han habido Algunos que sí Que se han interesado en venir Pues Volveremos a hacer Un monográfico De gente que venga Con Con las ideas claras Y algunos que Pues que no hayan querido venir Pues por su No sé Por la agenda Como nos dicen Y nada Vale Pues nada Cuestión de ir Cerrando De ir cerrando Pues nada Conclusiones Zapé Conclusiones Que me gusta que vengan las A mí también Personas tan jóvenes aquí A mí también Uy iba a decir Nuevas generaciones Que mal me ha sonado eso No, no, no Quiero decir No, no Borra Delete, delete No, quería decir Quería decir Gente joven Con ganas de Ya me has pisado La frase No, no, no Ah, sí Tío, lo siento Es que me he sentido Tan mal de decir La primera Vale Uy, qué mal me ha sentado En fin Bueno Serena Un placer Un placer Haber contado contigo Esperemos que repitas pronto Exacto Estás invitadísima Cuando quieras Un placer Venir La verdad Muy divertido Cuando quieras Ya sabes Que tienes tu micro Y tus cascos Exacto Muchas gracias Y nada Vamos a despedirnos Hasta la semana que viene Con una canción Que esperamos que sea ejemplo De Con Serena Su caja de Pandora Y la gente que se anime Que se llama La estampida De De escape Así que nada Hasta la semana que viene Agazapado Entre las sombras Busca el momento ideal La estampida Es inminente Solo tu vida Es fundamental Ey, no, basta ya Ven, dámonos Ey, no, basta ya Organización Ey, no, basta ya Ven, dámonos Ey, no, basta ya Organización Silofón, silofón Mientras juego Voy pensando Que podría pasar Si a todos los cerebritos Nos diera por pensar Ey, no, basta ya Ven, dámonos Ey, no, basta ya Organización Ey, no, basta ya Ven, dámonos Ey, no, basta ya Organización No ha terminado La estampida Tumba, tumbaremos Al depredador Tumba, tumbaremos Al ejecutor Tumba, tumbaremos Al depredador Tumba, tumbaremos Al ejecutor Depredador Porque aceptamos un sistema en el que tenemos horas de perder El pueblo El pueblo Unido El pueblo Unido Jamás será Vencido El pueblo Uriendo Jamás estuvo Unido El pueblo Unido Jamás será Vencido ¡Ha comentado la estampida! ¡Tumba, tumbaremos al depredador! ¡Tumba, tumbaremos al ejecutor! ¡Tumba, tumbaremos al depredador! ¡Tumba, tumbaremos al ejecutor! ¡Tumba, tumbaremos al ejecutor depredador! ¡Sirama, sirama! ¡Tumba, tumbaremos al depredador! ¡Tumba, tumbaremos al ejecutor! ¡Tumba, tumbaremos al depredador! ¡Suscríbete al canal!